Nunca antes había sido tan sencillo tener el cabello de tus sueños, como lo es hoy con Cryless de House of Beauty. Hola, soy Cryless y como toda mujer conozco la importancia de tener una cabellera hermosa. Por eso, hoy les invito a compartir mis conocimientos de extensiones de pelo. Acompáñame. El método que les voy a enseñar es el método Cryless 5. Es un método muy saludable para toda clase de cabello, especialmente para el pelo muy corto. Para hacer el método Cryless 5 solo utilizamos un hilo elástico. Me encanta porque no utilizamos ninguna clase de químico, no es apretado, no te maltrata tu folícula, tiene muy poco involucre con tu pelo natural. Estas extensiones le pueden durar de dos a tres meses, dependiendo de cómo ella se cuide su pelo. Para yo escoger un método en cada persona, me gusta siempre saber su estilo de vida. Ella es muy ocupada, le gusta mucho llevar el pelo rizo, le gusta mucho la playa, entonces ese es un método que es excelente para esa clase de pelo. Tener las extensiones de Cryless, para mí me siento completa como mujer, mi belleza está completa. Me sube la autoestima, me encanta que la gente me logre mi pelo, me siento natural, no tengo molestia, no estoy incómoda, me siento libre. Es excelente. Ha sido un placer inmenso haber compartido con ustedes mis conocimientos de extensiones de pelo. Mi experiencia me ha dado a entender que no solamente te pongo pelo en tu cabeza, sino también una sonrisa en tu cara. Así que te espero en Cryless House of Beauty. Te encantará tenerlo. Chau.